Ojalá se componga, ya hizo tarde. Sí, es que era uno. ¿Aquí menos? Sí, no, soné atrás. Ah, sí, ¿eh? Y este... Casi exacto, yo creo que... Mano, sobraron unos... unos doscientos ahí, cuéntale. A ver, vean que está bien aquí. Eso está bien. No, no, no lo voy a decir. A balazo. A balazo y tres. Y tres ahí en el CETES, para abajo, para salir para el cuarto momento. Y ahí salió un vato bien pedo, armado. Bien pedo. Le quitaron dos taxis libres, y se mataron a dos allá, y tres aquí, a la mañana, a las siete de la mañana. Inca, a ver, se puso. Temprano, porque yo tengo redes de la ciudad pública, aquí tengo todo. Aquí escucho por el mar. Sí, por el... También ayer allá... Muchos chavalos eran. ¿Dónde? Allá, por la colonia del río. Ahí va a hierro. Sí, chavalas. Está allá de perderis, cabrón. Ahí está acá, no. Está acá chingado. Sí. Sí. Sí, saliendo de aquí, les dijeron que se pararan, que se calmaran, y no, les valió mal los vatos. Sí. Empezaron a tirar las placas, ahí usan las placas, y las placas se las...